Venida a mí, trabajados y cargados, venida a mí, traer tus cargas, confíen que yo seré descansar. Lleva mi lluvio y aprenda de mí, mal soy humilde, yo soy, mi mundo es fácil y ligero mi carga será. Lleva mi lluvio y aprenda de mí, soy un ejemplo de amor. Es nuestro modelo de fidelidad, obediencia y de velocidad, aprenda de mí, mal soy de servicio, modelo perfecto de espiritualidad. Invita al modelo, el cielo nos invita a Jesús, debemos mirar. Lleva mi lluvio y aprenda de mí, aprenda de mí, aprenda de mí, soy un ejemplo de amor. Es nuestro modelo de fidelidad, obediencia y de velocidad, aprenda de mí, mal soy de servicio, modelo perfecto de espiritualidad. Invita al modelo, el cielo nos invita a Jesús, debemos mirar. Aprenda de mí, aprenda de mí, mal soy de vida, aprenda de mí, mal soy de servicio, modelo perfecto de espiritualidad. Y invita al modelo, el cielo nos invita a Jesús, debemos mirar. A Jesús debemos mirar. A Jesús debemos mirar. Hace más de dos mil años, el Señor Jesucristo nos hizo la siguiente invitación. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil, y mi carga es liviana. Después de dos milenios, todos los seres humanos, sepámoslo o no, estamos cansados y cargados. Todos estamos agobiados con cargas que únicamente Cristo puede suprimir. La carga más pesada que llevamos es la del pecado. Y si tratamos de llevarla solos, nos aplastará. La buena noticia es que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras cargas sobre sus hombros, para poder quitarla de nuestros hombros cansados y darle reposo a nuestra alma. Y para ayudarnos a entender cómo este maravilloso plan divino puede aplicarse a nuestras vidas, presentamos, Aprendan de mí. Un espacio para conversar acerca de la invitación de Jesús que transforma el carácter. Y ya con nosotros nuestro anfitrión, el pastor Roberto Herrera. Bienvenidos sean todos a su programa especial de estudio, Aprendan de mí. Le saluda el pastor Roberto Herrera, del Ministerio de Mayordomía de la División Interamericana. Y tengo el gozo de invitarlos a unirse a nosotros haciendo el resumen del capítulo número 8 de este libro de la autoría del pastor Alejandro Bullón y su servidor Aprendan de mí. El título del capítulo es Mi yugo es fácil. Y quiero contarles que hoy cuento con la presencia de un amigo, de un pastor, de un predicador, de un cantante cristiano, pero sobre todo un hombre que ama al Señor, el pastor Domingo Guzmán. Pastor, ¿cómo te sientes de estar aquí? Muy contento, pastor Herrera. Agradezco infinitamente esta maravillosa oportunidad de aprender. Ahora no sé con el libro si es de usted o del Señor, pero aprender de mí. Y me siento muy complacido realmente. Es una linda oportunidad poder compartir. Gracias, pastor. El privilegio es mío y sé que estos minutos contigo van a ser edificantes. Bueno, nosotros somos parte de todo un proceso de estudio de este libro que estamos animando a todos nuestros hermanos, amigos, para que lo procuren. Gratuitamente está disponible. Pueden descargarlo. Aquí mismo en este programa estamos dando opciones para eso, pero usted puede pedirlo al pastor de su iglesia o comunicarse con alguien de la Iglesia Adventista para conseguir el libro Aprendan de mí. Es un libro, Pastor Guzmán, que está basado en esa invitación que nos hace Cristo a todos. Venid a mí, los que estáis trabajados, cargados, yo los haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso, humilde de corazón. Lleven mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil, ligero mi carga, tendréis descanso para su alma. Es la invitación de Cristo. Y ahora usted y a mí nos toca, tenemos el privilegio, de analizar esta parte donde Jesús dice, mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil. En realidad, cuando Jesús plantea el tema de que aceptemos el yugo que Él está dispuesto a colocar en nuestra vida, Jesús está diciendo claramente que Él es lo que nosotros necesitamos. Y ese es un punto, Pastor Guzmán, con el que ha batallado el ser humano en todas las épocas. No, desde que Cristo apareció en la escena de este mundo, la gente se ha preguntado, ¿quién es Él? Y la gente ha tenido que contestar esta pregunta, ¿qué voy a hacer con Jesús? Pero Jesús dice, tú me necesitas. No sé si necesitas una iglesia, pero tú necesitas un encuentro conmigo. Porque Jesús sí no tiene duda de quién es Él. Él dice, yo soy la vida, el camino, la verdad, la vida. ¿No le parece, Pastor, que esta propuesta de Cristo, de que aceptemos su yugo, es una clara indicación de que Él es exactamente lo que nosotros necesitamos? Fíjese, Pastor Herrera, como dije, es una gran oportunidad la que tenemos para analizar esta maravillosa obra que ustedes han preparado. Y particularmente este capítulo 8 inicia con algo que, de lo que usted acaba de presentar, puede ser importante que lo recordemos. En el capítulo 8 vamos a encontrar una historia, una historia que particularmente me marcó Francisco, un joven que lo tenía todo, familia cristiana, todos los elementos que cualquiera pudiera anhelar en la vida para sentirse feliz, contento, rodeado de todas las cosas buenas, entre comillas, ¿no? Sin embargo, había algo interesante. Francisco tenía lo que, en términos humanos podemos decir, todo el andamiaje, el trasfondo, pero había algo que a él le faltaba. Y era haber establecido una real relación con ese Cristo que tal vez él conocía de oídas, como dice la palabra, pero que no tenía una experiencia personal. Y cuando vinieron los problemas serios en su vida, lamentablemente esa experiencia personal que él necesitaba para poder resguardarse, no la pudo sustentar, no la pudo tener. Y lamentablemente los problemas lo agobiaron hasta el punto triste de que terminó muerto. Eso me dice a mí la importancia que tiene comprender mi dependencia de Dios. Cuando nosotros decimos que tenemos una relación con Dios, eso no puede ser simplemente teoría, tiene que ser algo que yo haya llevado a una praxis y debe ser una praxis diaria. No puede ser algo que yo acumule con el objetivo de que, podemos decir, adelantarme para estar de que bien. No funciona así. La vida cristiana es una experiencia diaria, es una experiencia especial, y es una experiencia que no depende de mis capacidades, sino que depende de la interacción que yo pueda desarrollar con Dios en mi vida. Y definitivamente lo que plantea este versículo bíblico, y particularmente esa sección del texto, cuando dice mi yugo es fácil, es para que yo me centre en lo que Dios quiere que yo haga, en lo que Dios desea que mi vida experimente a su lado, siempre a su lado. Me gusta mucho ese enfoque, Pastor Guzmán. Recuerdo que en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, se nos cuenta, a partir del versículo 66, una experiencia en la que el Señor Jesús estaba rodeado de muchas personas. Eso era algo común durante el ministerio público de Cristo. Y estaba enseñando, como siempre lo hacía, los principios del reino de Dios. Y cuando las personas escucharon que Cristo estaba hablando de ciertos asuntos, no les pareció como un programa muy agradable para su vida. Así que lo que ocurrió fue que muchos de ellos comenzaron a irse, a abandonar a Cristo. Y esto es importante porque, en realidad, muchos seres humanos, cuando Cristo llega a su vida, toca la puerta de su corazón y le ofrece lo que Él tiene para el ser humano, hay muchos que dicen, no, eso no es para mí, eso no es para mí, eso no me interesa. Y Jesús respeta la libertad del ser humano. No es que Jesús sea neutral, no es que Dios no le importe, Dios quiere que tú lo aceptes. Él viene, Él te busca, Él te invita, Él toca tu puerta y quiere que le aceptes. Pero Él respeta tu libre albedrío, tu capacidad de elegir, Él te la dio. Y entonces solamente quedaron los discípulos de Cristo y Cristo aprovechó y les preguntó, ¿ustedes también les gustaría irse? Aquí hay libertad, o sea, eso me gusta mucho de Dios. Dios nos ofrece, Dios nos presenta un plan, pero no está coartando a nadie. Es diferente a Satanás que obliga, domina, esclaviza, y Dios no hace eso. Pero entonces el apóstol Pedro respondió con una clarividencia que evidentemente vino de Dios para él. Y le dijo, no, ¿para dónde vamos a coger, maestro, si sólo tú tienes palabra de vida eterna? Y creo que, como dice el pastor Bullón en este capítulo, cuando Pedro dijo eso, no solamente estaba diciendo algo con sentido teológico, creo que dijo algo que tiene que ver con la existencia misma. O sea, sólo tú, refiriéndose a Cristo, tiene palabra de vida eterna. Y eso, pastor, es importante resaltarlo desde la perspectiva de la concepción humana de la vida, porque nosotros como seres humanos queremos vivir. Y usted escucha esa expresión, no, esto es vida en algún momento de las actividades nuestras. Sin embargo, esa concepción errónea de la vida que tenemos nos lleva a no valorar esas experiencias. Y yo pienso que cuando Pedro recibió esta iluminación de parte de Dios, lo hizo para que nosotros pudiéramos disfrutarla hoy día y entenderla y aplicarla. Sólo en Dios existe vida real, vida abundante. Por algo el Señor dijo que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Así es, cuando Pedro dice que Jesús, sólo Él tiene vida eterna, está diciendo que Jesús es incomparable, Él es único, Él es distinto. Él no es como cualquier otra cosa o persona que nosotros podamos evaluar o considerar en este mundo. Y es por eso, pastor, amigos que nos ven, que la invitación de Cristo tiene la trascendencia que tiene. Porque, mire, no es cualquiera que puede venir a mi vida y decirme, déjame que yo te voy a poner un yugo. Porque eso de ponerme un yugo y decirme, déjame que yo te voy a controlar la vida. Entonces, si Jesús dice, quiero que lleve mi yugo, Jesús está diciendo, evalúame y vas a ver que eso es lo que tú necesitas. ¿Y por qué Jesús se presenta así? Porque Él sabe quién es, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Mucha gente ha terminado como Francisco, pastor, porque simplemente no han terminado de darse cuenta quién es Jesús. Y como no saben quién es Jesús, no pueden contestar adecuadamente la pregunta, ¿qué voy a hacer con Jesús? Pero Jesús no es alguien que viene a tu vida para dañarla, Él viene para bendecirla. Dios no quiere arruinar tu negocio o tu empleo. Dios quiere bendecir ese negocio, ese empleo. Dios quiere transformar tu carácter. Y Él tiene todas las credenciales para hacerlo, porque es el camino, es la verdad, es la vida. Cuando Jesús te ofrece su yugo, te está diciendo, te ofrezco encontrar el camino, te ofrezco conocer la verdad y te aseguro que te llevaré a la vida. ¿Puede haber un mejor programa que ese, pastor? No, no puede haberlo, jamás. Y el punto aquí radica en también entender que quien me está diciendo eso, si desde la perspectiva espiritual yo comprendo que soy su hijo, que es mi padre el que me está hablando, que quien me está diciendo esos elementos, esas directrices, es alguien en que yo puedo depositar toda mi confianza plenamente en Él, no habría ningún problema en, al igual que Pedro, reaccionar y decir, pero ¿para dónde voy a coger? Si no, por ahí que tengo que ir. Este es el camino, este es el mejor, esta es la mejor opción que tengo para que mi vida sea realmente abundante, para que mi vida sea realmente rica en un sentido espiritual. Entonces, digamos en este primer segmento, pastor Guzmán, que nos debería quedar cristalinamente establecido que el yugo de Cristo es lo que necesitamos. Así es. No precisamente por el yugo, sino precisamente por quien pone el yugo. Por quien pone el yugo. Porque es Jesús el que nos está hablando. Y como ese yugo lo necesitamos, es bueno, es una bendición, sería bueno que después de esta pausa que vamos a hacer, evaluemos cómo es eso de llevar el yugo. Jesús dice que es ligero, pero tal vez deberíamos echarle una mirada y reflexionar en esa expresión. Quédense con nosotros aquí en el programa Aprendan de mí. Vamos a venir en unos instantes para continuar con el pastor Domingo Guzmán y el resumen del capítulo 8. Mi yugo es fácil. Estás viendo Aprendan de mí. La invitación de Jesús que transforma el carácter. Estás viendo Aprendan de mí. Os cabece. Estás viendo Aprendan de mí. Seguimos aquí haciendo el resumen del capítulo 8 del libro Aprendan de mí con nuestro invitado, el pastor Domingo Guzmán. Pastor, quedamos de acuerdo de que el yugo de Cristo funciona debido a quien es Cristo. Lo necesitamos, porque Él nos da lo que nadie más puede darnos. Pero ahora necesitamos reflexionar en algo que dijo Cristo. Él aclaró una cosa, Él dijo, mi yugo es fácil. Bueno, yo quiero decirle que eso suena bien, mi yugo es fácil. El punto aquí, el pastor Domingo, porque en los capítulos anteriores hemos estado insistiendo en este programa que llevar el yugo en términos prácticos significa fundamentalmente seguir tres disciplinas espirituales que muestran claramente cuando alguien está en comunión con Cristo. leer la Biblia diariamente para aprender de Cristo, mantener una vida de oración constante que dice que todo lo hace en la presencia de Dios y buscar personas para Cristo, lo cual también desarrolla tu relación con Dios. Entonces, esas tres actividades espirituales, disciplinas espirituales y el yugo es ligero. Entonces, la pregunta es, ¿qué quiso decir Cristo cuando hablaba de que mi yugo es fácil? ¿No hay que hacer ningún esfuerzo entonces para ser cristiano? Bueno, yo pienso, pastor, que lo primero que nosotros tenemos que establecer aquí de plano es que es un yugo, porque yo creo que la figura del yugo, en términos así tácitos, pudieran darnos un problema mental y es el no poder tal vez comprender, porque es que el yugo a mí no me suena con facilidad. Claro. De paso, yo sé que muchos tal vez pudieran estar pensando en elementos que en su momento fueron un yugo para ellos y cuando tú piensas en ese carro que te dio muchísimo problema cuando tú eras joven y que vivías quedándose en todos los lugares, tú mismo decías, esto es un yugo para mí. O tal vez alguien pudiera estar pensando en este momento en alguna relación pasada que tuvo, donde no le fue bien y fue un problema. Me libré de ese yugo. Me libré de ese yugo. Entonces, de repente aparece Jesús diciéndonos que su yugo es fácil y lógicamente tú vas a reaccionar y vas a echar hacia detrás y vas a decir, pero ¿cómo que es el yugo? Puede haber algo que se llame yugo que sea fácil. Y yo pienso que si partimos desde esa premisa, vamos a tener que esclarecer algunos detalles. En primer plano, humanamente hablando no hay ningún yugo fácil. Por esa razón nos resulta difícil aceptar palabras como esa. Pero si yo comprendo cuál es la función primaria, incluso humanamente hablando del yugo, me voy a dar cuenta de que tengo que analizarlo mejor. ¿Qué busca un yugo realmente? Cuando lo usamos, ¿para qué lo usamos? Bueno, la imagen original viene del mundo agrícola. Del mundo agrícola. Es un instrumento que se usaba para unir en el trabajo, ¿verdad? Dos bueyes, digamos. Dos bueyes. Un buey experimentado, digamos ya de cierta edad. Me gustó por ahí ya. Sí, con un buey joven que todavía no tiene toda la disciplina para el trabajo, que no sabe caminar derecho, haciendo los trazos bien. Exacto. Que tiene mucha energía y quiere andar por ahí brincoleando. Y lo ponen con aquel buey que ya está experimentado. Y para que aprenda a hacer el trabajo, lo unen con el yugo. Entonces, el yugo tiene sus complicaciones porque te hace estar en un lugar, pero es también al mismo tiempo un instrumento que te une a alguien con unas ventajas que tú no tienes y que con el tiempo tú puedes adquirir. Bueno, yo pienso, Pastor, que usted, si hubiese sido un avión, lo aterrizó. Lo aterrizó. Ese es el punto. Cuando nosotros no tenemos una concepción clara de un aspecto que me están dando, en este caso, como un ejemplo, como una figura, y yo no comprendo bien la figura, lógicamente voy a tener problemas. Y yo creo que eso le ocurre a la mayoría de las personas cuando leen este texto y lo tratan de aplicar, lo tratan de poner en una perspectiva de hacerlo. Dicen, no puedo, yugo, esto suena mal. Pero si comprendo esa figura, mira la diferencia. En primer plano, ¿qué me está diciendo Jesús cuando Él me dice a mí que su yugo es fácil? Él lo que me está diciendo es que el que es fácil es el yugo de Él, no el mío. Ni cualquier otro. Ni cualquier otro. Él está hablando de su yugo, no está hablando de mi yugo. Mi perspectiva de un yugo puede estar errada. Cuando yo pienso en yugo, puedo pensar en algo incorrecto. Pero si yo analizo que en primer plano Jesús está hablando de lo que Él quiere para mí. Mi yugo es mi gobierno sobre ti. Mi gobierno, mi gobierno sobre ti. Mi soberanía. Mi soberanía. Dios lo que quiere es, como hacía ese buey, como usted decía, experimentado, enseñarle al que todavía no es experimentado a hacer las cosas correctamente, caminar correctamente, andar en el trazo correctamente. Por lo tanto, como usted preguntaba hace un momento, pastor, hay una obra humana que yo tengo que hacer. Y este capítulo me lo está mostrando de una forma tan clara. ¿Cuál es la obra que yo tengo que hacer? Aprender, oiga bien, aprender a someterme. A someterme, quedarme ahí donde me toca. A estar dispuesto a mirar por donde tengo que mirar. No por donde yo quiero mirar. No por donde tal vez yo deseo mirar. Sino por donde tengo que mirar. Eso, eso es lo que el yugo de Cristo va a hacer en mi vida si yo estoy dispuesto a llevarlo. Ahora, pastor, al lado de eso, muy bien, que usted ha dicho, también digamos para aquellos que nos oyen que ser cristiano es un asunto que demanda el más grande y noble de los esfuerzos. Ser cristiano no es un relajo, no es un juego. Es un cambio de vida radical. Es una decisión transformadora. Ahora, eso no es para cualquiera. Dios nos llama a todos, pero no todos tienen la decisión de ser cristiano, porque para ser cristiano hay que hacer esfuerzo. El esfuerzo es correcto, es válido en la vida cristiana. Lo importante es saber dónde hay que hacer el esfuerzo. En el caso nuestro, el esfuerzo no está en vencer a Satanás. En el caso nuestro, el esfuerzo no está en transformar nuestro carácter. Esa es una misión imposible para nosotros. Pero el esfuerzo sí está en mantenernos sometidos a Cristo, en mantenernos en comunión. Y si usted quiere saber si eso cuesta, pregúntese cuán fácil es leer todos los días la palabra de Dios, mantener una vida de oración constante, buscar personas para Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de Cristo? Y muchas personas en la iglesia batallan. Estudios que se han hecho dicen que menos de la mitad de los miembros de la iglesia leen la palabra de Dios en una base regular. Menos de la mitad. Entonces, hay un esfuerzo que hay que hacer. Porque la Biblia es clara. Pablo le decía a Timoteo, ejercítate para la piedad. O sea, eso de ser piadoso, de ser cristiano, eso no ocurre por casualidad. No cae al cielo. No es por gravedad. Es una decisión. Una decisión intencional. Es un proceso intencional que la persona decide someterse al control de Cristo por el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios va haciendo ese trabajo. Entonces, sí hay un esfuerzo, pero el esfuerzo es en permanecer atado a Cristo. Todo lo demás lo hace el Señor. Y por eso Cristo dice, mi yugo es fácil. Porque lo imposible, lo difícil lo hago yo. El trabajo tuyo es quedarte aquí conmigo. Y entonces, es más complicado, Domingo. Es difícil también y requiere esfuerzo porque nosotros no somos como Cristo en un sentido. Que era un ser santo. Con una naturaleza que no tenía propensión al pecado. Nosotros, aunque hemos conocido a Cristo, nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa, dañada. A nosotros nos dejan tranquilos así, solitos. Y vamos a terminar del otro lado. Y aquí está el bien y aquí está el mal. Y no es que nos quedamos en el centro. No. Es que ya estamos doblados así para el mal. Nacimos inclinados hacia el mal. Pero Jesús no es así. Pero en nosotros se da esa batalla. La batalla entre esa naturaleza dañada, la naturaleza que trae Cristo. Y eso es lo que genera esa tensión. Por eso hay esfuerzo. No porque nosotros tengamos que luchar contra los demonios. Hay cristianos que creen que Dios los llamó a pelearse con todas las fuerzas. A el diablo y a reprender al... Hermano, dele gracias a Dios que nosotros no tenemos que reprender al diablo ni luchar contra el diablo. Porque ya está vencido por Cristo en la cruz del Calvario. Pero si a usted le gusta luchar, hay una lucha que le ofrecemos, que el Señor le ofrece. Entonces, dedíquese a mantenerse conectado de Jesús todos los días por medio de la Biblia y la oración. Busque personas para atraer a Cristo y el Espíritu Santo irá cambiando su vida día con día con ese yugo maravilloso de Cristo. Así es. En la Biblia nosotros encontramos esa batalla y el Señor la llama batalla de la fe. Es una batalla. Sí. Es una batalla. Si realmente, como usted dice, queremos pelear. Así es. Hay gente que le gusta pelear. Bueno, y tenemos una... y estamos en una batalla. Estamos. Eso es indiscutible. Eso hay que decirlo, sí. Pero nuestra batalla tiene que ser correcta. O sea, usted no puede andar peleando por pelear. No, no, no. Si usted va a pelear, pelee con algo que usted pueda ganar. Sí. Y la única batalla que usted puede ganar es la batalla de la fe. Cuando usted la ejecuta con el yugo de Cristo. Con el yugo de Cristo. Porque entonces es Cristo el que te va a guiar, el que te va a dirigir, el que te va a dar las armas para esa batalla, el que te va a decir cuáles son los elementos que necesitas para salir victorioso. De la única manera que hay victoria es cuando peleamos de manera correcta. Si peleamos incorrectamente, lo que habrá es esfuerzo en vano, como dice el apóstol Pablo. Y las energías que tenemos nosotros son limitadas. No está bien que la estemos usando sin sentido. Entonces tenemos la realidad de esa batalla, Pastor. Es bueno que lo sepamos. Estamos metidos en una guerra espiritual. Sería peligroso que alguien entre a la iglesia creyendo que está en una fiesta. Cuando en realidad lo que estamos es en una guerra espiritual. Y esa guerra no depende de ti. Depende del lado de quién tú estás. Hay dos, Satanás o Cristo. Y ya como usted explicó, en el caso de la batalla contra Satanás, nuestro trabajo es ponernos la armadura de Dios. Los recursos espirituales que Dios nos ha dado. Permanecer con Cristo, detrás de Cristo. Pero también está la batalla de la fe. Que es diferente a la batalla contra esos espíritus malos, Satanás. Que eso lo venció Cristo. Usted con Cristo venció ya al enemigo. Pero la batalla de la fe, esa que Pablo menciona, es esa batalla de permanecer en Cristo, pase lo que pase, día a día. En las buenas y en las malas, cuando estoy enfermo y cuando tengo salud. Cuando las cosas salen bien y cuando no va tan bien. Cuando el día malo llega y cuando todo sonríe. Permanecer en Cristo, leyendo mi Biblia todos los días, orando constantemente, buscando personas para Cristo. Eso se llama la batalla de la fe. Y quiero decirle que no poco dentro de la iglesia no están pasando con buena nota esa batalla de permanecer en Cristo. Pero ahí está el secreto del yugo de Cristo, que es ligero, pero que requiere un esfuerzo. Y estoy contento, Pastor, de que estamos viendo estos detalles. Vamos a hacer una pausa de nuevo. Cuando regresemos me gustaría que usted me hable de cómo estas cosas pueden ser aplicables a la experiencia y a la vida de cada uno de nosotros. Siga aquí en su programa Aprendan de Mí. Estás viendo Aprendan de Mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Ya está disponible el libro Aprendan de Mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Escrito por Alejandro Bullón y Roberto Herrera. Descarga una copia gratuita escaneando el código en pantalla o directamente a través de nuestra página web interamerica.org. Slash mayordomía. Slash recursos. Si deseas comprar una copia física, visita la librería IATPA más cercana. Aprendan de Mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Estás viendo Aprendan de Mí. Estás viendo Aprendan de Mí. tiene aplicación a nuestra vida. Pastor Domingo Guzmán, yo quisiera introducir este segmento con una declaración que aparece en la página 107 del libro que estamos estudiando y que es tomada de un libro que se llama Alza tus ojos de la página 22, pero en el libro está en la página 107. Debemos vigilar, trabajar y orar y no dar nunca ocasión para que el yo obtenga el dominio. Alza tus ojos, página 22. Yo creo que estamos frente a una declaración que nos ayuda a tener ese equilibrio necesario para la vida cristiana. ¿Cuál es ese equilibrio? La seguridad de saber que mi salvación está en las manos y en los brazos de Cristo Jesús. Estamos seguros de nuestra salvación en Cristo. Somos salvos en Cristo. Nuestro futuro está garantizado en Cristo. Nuestra vida presente la vivimos en Cristo. Ya no vivo yo, dijo Pablo. ¿Verdad? Pero esa seguridad que tenemos en Cristo no nos lleva a vivir vidas descuidadas. No nos lleva a vivir vida en la desidia, en el aburrimiento, en el cansancio. Como dice esta cita, constantemente estamos vigilando, constantemente estamos trabajando y orando y no dando ocasión de que el yo nos domine. Y pastor, yo esta cita la veo de nuevo en el contexto de esas disciplinas espirituales que hemos dicho. Leer la palabra de Dios diariamente, trabajando, eso quiere decir, constantemente trabajando, leyendo mi Biblia, constantemente vigilando, en oración, constantemente dando ocasión a Cristo de dominar mi yo y buscando a otros para Cristo. Yo creo, pastor, que esta es la forma como el yugo de Cristo puede llegar a ser ligero para nosotros. ¿Cómo ve usted la aplicación de este mensaje a nuestra vida? Totalmente de acuerdo con usted, pastor. La vida cristiana debemos buscar siempre la aplicación de los conceptos espirituales que podemos aprender en la lectura de la Biblia y ver la manera en que podemos aplicar eso a nosotros. Ahora, en la Biblia hay muchos ejemplos, muchos matices que nos ayudan a poder comprender. Y uno de los elementos que me llaman tanto la atención es cuando Jesús nos insta a nosotros a ver el panorama existencial a través del prisma de los niños. ¿En qué sentido? ¿Cómo los niños miran la existencia? Los niños miran la existencia a través de la confianza. Los niños se desplayan en confianza, se entregan en confianza. Hay infinidad de historias, usted las puede leer en internet, buscarlas si quiere, de historias de niños que han dependido totalmente de sus padres, de sus familiares, en momentos cruciales, incluso en los que su vida está peligrando. Y usted lo ve tranquilo. Si usted escucha esas historias, le preguntan, ¿y por qué estás tranquilo? No, mi papá es el que está dirigiendo el barco. No, mi mamá es la que dueña del asunto aquí y yo confío plenamente en que estoy a salvo. Usted le dice a un adulto, tírate de un tercer piso y lo va a pensar. Pero un niño tiene a su padre abajo y le dice, tírate que yo te voy a parar. El niño se va a lanzar porque él confía ciegamente en que ese que le está diciendo que haga lo que tiene que hacer. Lo va a cuidar, lo va a proteger, le va a dar seguridad, va a tratar de que él esté bien. Y Jesús dice, si tú quieres vencer en la vida cristiana, si tú quieres alcanzar la vida eterna, hay que ser como niños. Porque los niños tienen esa dependencia. Ellos no están preocupados. Usted nunca ha visto un muchacho pequeño preocupado porque subió la gasolina o porque hay problemas en la banca mundial. No, no, ellos no se estresan con nada de eso. El niño depende. Mi papá resuelve el problema. Por eso es que tenemos que aprender a confiar, a tener esa dependencia de Dios. Ver a Dios como nuestro padre nos va a ayudar a poder entender que si me someto a él, si confío en él, tendré tranquilidad y será fácil mi vida. Entonces para los niños es fácil ser hijos, ¿no? Ser hijos. Porque ellos se entregan. Ellos se entregan. El yugo de los padres para ellos es fácil porque los papás están ahí para darle todo. El problema, pastor, es cuando comienzan a crecer. Sí. Que entonces viene esa situación. La independencia. Creer que yo puedo solo. Tremendo. Pretender que voy a alcanzar las cosas. Tremendo. Y vengo entonces, ¡pum! Se complica la vida. Y vienen las derrotas, pastor. Así es. Y antes de que usted amplíe más ese asunto, le veo una aplicación aquí muy importante. A este mensaje para nosotros. Aún cuando Jesús nos ofrece con tanto amor dirigir nuestra vida, estar ahí en nuestra vida para ayudarnos, nosotros batallamos con el yo, con nuestra naturaleza, que es orgullosa, que es egoísta. Y fíjate, nosotros queremos tener la victoria nosotros, vencer al enemigo nosotros. Y por eso tenemos tantos fracasos, tantas derrotas. Queremos transformar nuestro carácter nosotros. Y por eso hay tantos cristianos que viven en un eterno juego de las formas y los programas y las actividades religiosas. Y creen que el cristianismo se trata de eso, de hacer cosas buenas o dejar de hacer cosas malas. Pero todo este tiempo estamos aquí enfatizando la idea de que el cristianismo es una relación con Cristo. No es moralismo, es transformación. Y por eso es que tenemos que vigilar constantemente el carácter. Por eso es que ser cristiano requiere esfuerzo. Porque el carácter de nosotros constantemente está tratando de alejarnos de Dios y que tomemos nosotros las riendas. Entonces eso no es para cualquiera. Ahora, el yugo de Cristo es fácil. Ahora, no sé si será fácil para usted. Porque el punto es, Cristo está diciendo, mi yugo es fácil porque yo lo que ofrezco lo hago yo. Ahora, ¿será fácil para nosotros dejarnos gobernar de Cristo? ¿Qué tal cuando fallamos? ¿Verdad? Porque algunos pueden tener la decisión de decirle a Cristo, no acepto tu yugo. Cristo respeta eso y se van solos. Y entonces fracasan, tienen derrotas. Para esos que cometen errores y llegan a la derrota, Pastor, ¿hay esperanza todavía? ¿Cristo puede ayudar a esas personas? Fíjese, una de las cosas que podemos encontrar al leer el libro, y que también me marcó bastante, fue entender un aspecto un poco, yo diría hasta extraño. Usualmente, como humanos, estamos enfocados a ganar y a las victorias. Idealizamos las victorias. Y deberíamos aprender de las victorias. Se supone que las victorias deberían ser nuestros elementos de mayor enseñanza. Lo que más nos enseña en la vida deberían ser todos esos momentos agradables, buenos que hemos tenido. Pero cuando analizamos en realidad nuestra existencia, de donde hemos sacado mejores enseñanzas, de donde hemos salido con una mejor perspectiva de vivir, es a través de los fracasos que hemos tenido. Porque nos han enseñado dónde fallamos. Y esos fracasos, cuando usted profundiza en ellos, se va a encontrar con una gran realidad. La mayoría de ellos ocurrieron porque el yo prevaleció donde no tenía que prevalecer. Donde yo quise brillar cuando no era yo el que tenía que brillar. Cuando yo quise hacer algo que no me correspondía y que no tuve la valentía de echarme a un lado y de permitir, primero que Dios brille a través de mí, segundo que Dios sea la figura y no yo. Y entonces viene el fracaso. Y lo más doloroso cuando tenemos esa circunstancia es que no queremos enfrentarlo. Y terminamos como Francisco en la historia al inicio. Terminamos, al no enfrentarlo como deberíamos enfrentarlo, sometiéndonos, aprendiendo, delineándonos. Entonces, yo pienso que en primer plano debemos ser como niños, debemos estar dispuestos a someternos y debemos caminar, caminar de acuerdo a los lineamientos que Dios nos ha trazado. Creo que sin duda alguna, en un mundo como el que nos ha tocado vivir, un mundo caído, sería una tragedia no aprender de las derrotas. Porque tenemos muchas en este mundo, todos experimentamos caídas. Y la buena noticia es que Jesús, incluso aquellos que inicialmente no lo aceptan, se van a vivir su vida y fracasan. Él les dice, al que a mí viene no le echo fuera, los escucha, los recibe y está dispuesto a usar su poder para ayudarlos y salvarlos. Vamos a hacer una pausa más y luego vendremos para los minutos finales en el programa de hoy aquí en Aprendan de mí. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. ¡Gracias por ver el video! Bueno, hemos llegado a los minutos finales del programa aquí en Aprendan de Mí, el resumen del capítulo 8 y hemos tenido la grata compañía del Pastor Domingo Guzmán. Pastor, gracias por tu presencia y por tus aportes a ayudarnos a entender este capítulo. Me gustaría preguntarte cuál es tu apreciación final de todo este mensaje que recogió el capítulo y tu mensaje final a la audiencia en el programa. Bueno, antes que todo agradecerle Pastor por la oportunidad y creo que nosotros hemos aprendido bastante de este texto bíblico que parece tan sencillito. Yo le decía ahorita Pastor a usted que alguien se rió cuando yo decía que a veces las cosas sencillas son muy profundas y realmente eso pudimos darnos cuenta al leer. Quiero leer esta cita textualmente para ustedes. La vida que ahora vivimos debemos vivirla por la fe en Jesucristo. Si somos seguidores de Cristo nuestras vidas no consistirán en fragmentarias y superficiales acciones espasmódicas de acuerdo con las circunstancias y el ambiente. Si vivimos en Cristo realmente vamos a estar anclados en Él y lo que hemos aprendido en esta interesante sección del libro nos va a enseñar en primer plano que yo debo tener el valor de someterme, que debo tener el valor de entender que el que tiene el yugo a mi lado es Dios. Su yugo, el que Él tiene, me va a ayudar a caminar de una mejor manera, me va a ayudar a ser una mejor persona, me va a introducir en el aspecto real de mi existencia, que es la vida que Dios quiere darme. Así que es probable que tú en este momento de tu existencia estés atravesando por dificultades, por circunstancias, por problemas. Recuerda algo, tal como lo vimos en la sección anterior, aprende de tus problemas a sacar lo mejor que Dios te puede dar. Cada cosa que Dios permite en nuestra vida tiene una razón de ser y Dios quiere de una forma especial mostrarnos lo que Él tiene para nosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese es el mensaje más importante que Dios tiene para ti hoy. Excelente, Pastor. Y yo también quisiera hablarte a ti, mi querido hermano, amigo que nos ve, que nos escuchas. El mensaje es diáfano, es transparente. Jesús viene a tu vida, Él le ofrece gobernar tu vida porque esa es su función como Dios, ser el soberano, ser el Rey. Y Él te ofrece que te unas a Él, que te dejes dirigir por Él. Y Él dice que su yugo, que su gobierno es fácil. Es fácil porque todo depende de Él, todo depende de su poder, de su promesa, de su palabra. Ahora, si hay alguna tensión en tu vida, si hay algún problema en tu vida, ten la seguridad de que no lo ocasiona Dios, no lo ocasiona el gobierno de Dios. Si hay tensión, es porque nuestra naturaleza caída a veces se resiste a ser gobernada por Dios. Si hay tensión, es porque hay un enemigo de Dios y de nosotros que nos ataca, Satanás, aunque está vencido, aún está vivo y nos ataca. Si hay tensión, es por nuestro yo, que es orgulloso, que es egoísta y que no nos deja rendirnos y someternos. Pero, si lo hacemos, comprobaremos lo que Jesús dijo, que su yugo es fácil. Aún así, tenemos que hacer esfuerzos para ser cristianos. Pretender ser cristianos sin esforzarnos, eso es un engaño, porque tenemos que dedicar tiempo para estudiar la Biblia, para orar, para buscar a otros para Cristo. Y es en ese proceso a través del cual el Espíritu Santo transforma nuestros caracteres a la imagen de Cristo. Que esa sea tu experiencia y la de todos los que han estado con nosotros en el programa. Pastor Domingo, me gustaría pedirte que nos despida con una breve oración, por favor. Cómo no, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos infinitamente porque nos has dado la oportunidad de en esta ocasión tener este encuentro con los amigos que tendrán la oportunidad de ver este programa. Y queremos, Señor, que tú puedas transmitir a través del mismo seguridad y sobre todo, Señor, salvación y vida eterna. Danos la convicción de que el yugo que tienes para nuestra vida es fácil. Y que la carga que tú quieres que nosotros llevemos sea la carga que tú nos des. La mejor carga que podemos llevar es la que tú nos das. Perdona nuestras faltas y dirígenos siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Hasta una próxima entrega. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!